Tóxica son las personas que no te quieren perder pero no saben cuidarte, que no te sueltan pero tampoco saben tenerte, que te dicen que te quieren pero hacen cosas que te duelen, que te extrañan pero no hacen nada para buscarte. Que no te dan paz pero tampoco te dejan en paz, a todas esas personas tóxicas de tu vida apártalas, aléjalas de tu vida, no sigas dependiendo de ellas, porque si crees que te hacen bien a la larga te acabarás dando cuenta que lo único que hacen es hacerte mal. ¡Gracias! ¡Gracias!